Muchos productores de la zona sur se vieron afectados por la enfermedad de la roya en las plantaciones de café. Pérdidas millonarias se registraron en la cosecha 2012-2013, por lo que la Comisión por reactivación de café de Pérez Celedón y otras organizaciones en el país lucharon para que se aprobara el fideicomiso cafetalero. Los recursos se repartieron a los productores para asistencia, renovación y demás con un sistema de crédito. Sin embargo, reportes de la Comisión indican que algunos productores no utilizaron recursos como le correspondía y ahora están siendo investigados. A nosotros nos han dado quejas, productores, vecinos de comunidades donde nos dicen que alguien con esa plata invirtió arreglando la casa, comprando una moto y algunos casos extremos que alquilaron esa plata. Entonces, todos esos señores que responsablemente recibieron y no lo invirtieron para lo que era, porque era para la mantención de los cafetales. Tienen que proceder a pagar y hay un proceso, porque hay un pagar firmado, ¿verdad? Pero más o menos, en promedio, ¿cuántos casos conocen? No, Carmen, no te podría decir el dato porque mucho está a nivel legal en el café, entonces, pero sí hay interesante grupito ahí. En la Comisión califican de irresponsable a esas personas, ya que hubo productores que no recibieron recursos. Aquí lo que interesa es que el fideicomiso se gestionaron casi la mitad para la actividad cafetalera en Pérez de León y hubo gente irresponsable que pueden ser unos 30 y algo o pueden ser unos 50 y algo, ¿verdad? Pero la inspección va ahí, ¿verdad? Digamos, ese es el asunto complicado de que irresponsablemente yo creo que, que Carmen, hay un tema complejo. Se nos quedó gente sin recursos que sí eran cafetaleros, ¿verdad? Y tenemos gente que recibió recursos con 14 cajuelas entregadas para que lo atendiera el médico de Copa y Agri. O sea, eran asociados, entonces, un hermano le entregaba cajuelas de café, ¿verdad? Entonces, el tema muy importante es que se va a proceder por la vida del cobro, porque esos recursos hay que disponerlos para la gente que realmente está en actividad. El proceso para aprobar el fideicomiso no fue sencillo. Recopilamos desde cuando empezó eso, en el 2012, que presentamos la solicitud nosotros, seis meses en la Asamblea Legislativa, COPE Agri, COPE Tarrasú, UPA Nacional, estuvimos seis meses en la Asamblea Legislativa porque ese fideicomiso se votó el último día que por ley tenía la Asamblea Legislativa para votar el presupuesto extraordinario. Entonces, a uno le duele mucho eso, digamos, porque la gente eso no lo valora. Bueno, alguna gente, ¿verdad? Incluso me parece que hay que recopilar en esa conciencia. O sea, cuando viene un recurso y qué es un crédito, tenemos que realmente manejarlo y administrarlo de la mejor manera y para qué es el crédito. La intención con esos recursos era para atender los cafetales, por lo que algunos le dieron un mal uso. Eso fue para la atención de los cafetales. O sea, si teníamos bien atendido los cafetales, nos íbamos a garantizar que íbamos a tener una cosecha. Bueno, a quienes mucha gente que se le dio insumos los tenían guardados en la bodega, ahí los insumos no funcionaban. Pero sí tenemos ejemplos de mucha gente que lo aplicó y por eso los cafetales en muchos casos se mantuvieron en el cantón. Ahora tendrán que esperar el informe legal sobre esta situación y aparentemente tendrán que devolver los recursos.